Yo ya estoy buscándote cuando estoy practicando el arte porque lo que yo vaya creando tiene una finalidad que eres tú, que en arteterapia, en lenguaje técnico llamamos de destinatario. Tú eres el destinatario o la destinataria, el mundo en general es el destinatario de mi creación. Así que yo ya estoy haciendo una apertura, yo ya estoy comunicando, yo ya te estoy hablando de algo que hay dentro de mí, estoy abriendo una ventana por la cual tú puedes mirar adentro de mí.